en este vídeo te mostraré cómo cancelar tu membresía de netflix si estás cansado de utilizar netflix y no encontrar nada de lo que te gusta y siempre ver lo mismo siempre aparece lo mismo y ya no quieres tener netflix entonces este vídeo el indicado para ti aquí te muestro desde el celular cómo cancelar tu membresía de netflix paso a paso por cierto suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones así te enterarás cada vez que suba uno de estos vídeos tan interesantes vamos a dar a las tres rayitas va a venir a chrome va a buscar netflix vas a iniciar sesión con tu cuenta de netflix y luego te vas a dirigir a este apartado ya iniciado sesión le vas a dar un clic donde dice cuentas como puedes ver aquí aparecerán todos los datos que tiene en tu cuenta de netflix entonces esto lo voy a ocultar acá porque son datos confidenciales luego vas a venir a la última opción de abajo se cancelar membresías cancelar membresía le vamos a dar un clic acá esperamos un momentito y como puedes ver aquí te dice cancela o cambia tu membresía con un solo clic como puedes ver aquí también puedes cambiar un ejemplo aquí me yo lo tenía de 7 dólares con 99 centavos que era aquí te dice si quieres cambiar el plan el plan que tiene sea el básico premium o estándar cualquiera pero lo que quieres es cancelar la verdad entonces le vas a dar donde dice finalizar cancelación aquí lo puedes cambiar el plan y luego te dice que si quieres regresar después de 10 meses tú eres que decir si quieres regresar después de esos 10 meses pero te sugiero que antes de que hagas esto sepas que tienes que cancelar antes de que se cumple el mes ya así que ya que si cancelas tu cuenta si cancelas tu cuenta si cancelas tu cuenta de netflix sin cumplirse el mes como antes de que se cumple el mes ya que si espera cancelar la cuenta ya se hayas cumplido el mes no te van a permitir cancelar la cuenta por ningún motivo entonces debe de cancelar la cuenta antes de que se cumpla la fecha de pago por eso yo le voy a dar a cancelar porque todavía no se me cumple la fecha de pago le damos a finalizar y aquí te van a mandar porque cancela tu cuenta etcétera etcétera aquí tú puedes elegir lo que tú quieras netflix no ofrece buena relación de calidad de que sea que le damos ahí y le damos en listo tu membresía se ha cancelado al final tu actual periodo de facturación y listo así de fácil es cancelar una cuenta de netflix y y y y y y y y